hola chicos este bueno pues voy a empezar como se llama este aquí está mi sala hoy día voy a limpiar a profundidad mi sala está un poquito bueno está bastante desordenado porque he estado cosiendo y mi hija le dije en la sala y ha hecho lo que ella ha querido a sacar sus juguetes a traer mi ropa del cuarto de mi ropero todavía sacar la ropa limpia los libros también ha sacado del estante los juguetes también ahí está un desorden los dividís todo todo donde son y bueno pues voy a limpiar de paso también voy a lavar mis de mi sofá como se llama su cobertor voy a lavarlo porque está cochinito y ya tengo que lavar le comenten a mi lavadora ya voy a lavar este las cortinas no sé si lo voy a lavar o este voy a hacer otras como es navidad ya viene bueno ya estamos diciembre ya para navidad no sé si compro color rojo o dorado para hacer mis cortinas pero las sencillitas no las no las muy elaboradas sencillitas nada más y colocarlas o este las lavo eso lo que estoy viendo también planea pintar este lado la pared no sé si me da tiempo de pintar la pared de aquí o este lo hago mañana pero si tengo que limpiar hoy día tengo que limpiar para poner el árbol las ventanas también voy a lavar porque está bien sucia ya compré mis cositas para limpieza voy a despolvar voy a limpiar voy a este el piso lo voy a mover más allá citó así que eso es lo que va a estar haciendo hoy día podemos hacer todo eso porque mañana voy al centro quiero comprar las luces porque no tengo luces y dos paquetitos de esferas color doradas para poder colocarla en mi árbol porque también mi árbol los años anteriores está medio vacía y comprar algunas cositas no que que encuentre que sean baratitas y bueno para colocarlo bueno chicos este vamos a empezar a ordenar mi sala porque mañana voy al centro voy a comprar unas esferas y quiero adornarlo ya mi salita no está limpiecito y también quiero mover algunas cosas unos tapetes el tapete del piso también yo voy a hacer todo eso para que mañana este vaya al centro con mi hija compro y pasó mañana y adorno mi árbol mi árbol también lo tengo que dejar lo voy a lavar más ratito estoy cansado porque estoy que lave ropa y bueno pues hoy día voy a estar haciendo eso voy a estar avanzando tal vez pinte mi pared de blanco porque tenía algunas partes que les falta voy a limpiarlo y lo voy a pintar mañana esto es lo que voy a estar avanzando hoy día así que vamos a empezar y ¡Suscríbete al canal! 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 bueno chicos, entonces están al bolito está viejito sí, pero lo voy a apretar acá está bien está bien Bueno, ya saqué los cobertores del sofá Estoy lavando ahorita Las cortinas también Lo saqué Así que Así va quedando la sala Va a haber continuación ya Pero mañana, cuando voy a adornar Y de paso voy a colocar Los cobertores del sofá Y las cortinas Las cortinas van a ser las mismas Porque no me alcanzó para comprar la tela para la cortina Pero igual, esto iba a ser para el próximo video Que voy a decorar Ya tengo acá Y para lavar el árbol Pero mi árbol está limpio Pensé que estaba bien suciado Pero como lo envolví bien Ya se mantuvo limpio Así que no necesito Lavarlo Y bueno, pues ahí están las cosas Que para navidad me falta sacar otra caja más Pero eso sería ya Para mañana Para que seque de paso los cobertores Las cortinas van a secar para mañana Así que mañana voy a continuar Con este video Lo voy a dejar hasta aquí Este video Así que adiós Bye 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 Gracias por ver el video.